A ver, un poco la importancia desde INTA con respecto a lo que significa la yerba mate y este convenio. Por un lado, es un cultivo que tiene una dispersión en los rendimientos muy grande, una dispersión en la tecnología muy grande, y es un buen momento. Y muchas veces las decisiones se toman en los malos momentos o en los momentos de crisis. Poder empezar esta transferencia en un momento bueno, en un momento donde la yerba vale, donde es una oportunidad y donde ese pequeño productor puede ayornarse y puede rápidamente alcanzar niveles productivos que hoy casi triplican muchas veces las realidades, me parece que es clave, y es la forma de darle sustento a futuro a una actividad muy importante que queremos tener a todos los productores o todas las gamas de productores dentro de la actividad. Entonces me parece un gesto muy interesante plantearlo así, a largo plazo, en un buen momento y en un momento en que muchas veces nos olvidamos de estas cosas, porque hoy con menor rendimiento se puede vivir, pero tenemos que pensar en los próximos 30 o 40 años de la yerba mate y para hacerlo estas brechas tecnológicas tienen que ser acotadas y tienen que de alguna manera disminuir para poder generar una productividad que les permita ser sostenibles en el tiempo y perdurar en una actividad que tiene más de 100 años y queremos que tenga por lo menos otros 100. Después veremos, no vamos a estar allá para decidirlo. Así que, digamos, desde el lado nuestro y después, bueno, un enorme apoyo desde el instituto hacia nosotros, también para INTA genera toda una revolución porque son 17 técnicos nuevos, hay que ayornarlos, pero es un capital humano muy interesante que de alguna manera se va a insertar tanto en la actividad privada como en la actividad pública y después, bueno, cómo coordinar con ellos que arranca desde el primer día con nosotros todos los desafíos que hoy tiene, todo lo que es el mal de la tela, lo que es la caída de hojas, digamos, todo lo que vamos a investigar y lo que a futuro son los desafíos de la yerba, tenerlos de alguna manera incorporados en la matriz de contactos, porque esto es de relaciones humanas, rápidamente va a fluir cualquier conocimiento, cualquier desarrollo que generemos hacia, digamos, un perfil de productor que necesita este acompañamiento y que creemos muy importante darle sustento. Así que, bueno, muy contentos. La verdad que lo tratamos de sacar lo más rápido posible, tuvimos unos temitas ahí de ajustes, pero le pusimos toda la voluntad, digamos, para un ente público, tener este convenio en dos o tres meses fue todo un esfuerzo, pero bueno, siempre que levantamos el teléfono lo teníamos ahí a Octavio y a Nico, y a vos también, digamos, disponibles y ayudándonos en pequeños detalles de las redacciones y esas cosas, pero bueno, logramos tenerlo, la verdad que muy ágil esto, no sé cuándo se planteó, pero en dos o tres meses estuvo. Esto es la prolongación de hace un mes y medio atrás, creo que firmamos el convenio. ¿Dos meses ya? Dos de agosto. Dos de agosto. Ah, justo, justo. Sí, sí, justo. Firmamos este convenio de cooperación entre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y el INIM, también está la Fundación Argeninta, donde acordamos un plan de asistencia a pequeños productores de la zona acá productora, provincias de Misiones y de Corrientes, que creo que por la magnitud que tiene, y hoy estábamos rememorando con técnicos acá de la provincia y de la zona, nos tenemos que remontar muchos años atrás para recordar algo similar. Por lo ambicioso, por la dispersión geográfica que tiene, por el uso que vamos a hacer como base de operaciones de las 17 instalaciones que tiene el INTA en toda la zona productora, noreste de Corrientes y toda la provincia de Misiones, por los núcleos que se van a formar dentro de esos grupos de productores, fíjense ustedes que van a tener 17 lugares con técnicos jóvenes a la cabeza asesorando a 30 productores por este grupo. Así que estamos más o menos hablando de 600 productores pequeños. El objetivo, por lo tanto, de asistir a los pequeños productores, en la magnitud que esto tiene, en la dispersión geográfica que tiene, va a tener un efecto multiplicador enorme. Enorme, no me cabe ninguna duda de eso. Y fíjense también que estamos preparando técnicos jóvenes que van a ser los que después van a incorporar toda la tecnología y transferirla. Así que, esta cuestión, que ya estamos como en un trabajo de 5 años a partir de ahora, que se prolonga, por lo tanto, gobiernos y administraciones, en una continuidad así de trabajos, que me parece que es muy importante de resaltar y es también muy importante de tener en cuenta. En un país donde todo es inmediato, donde todo es de un día para otro, acá estamos pensando a largo plazo, en todo sentido. Y estamos también, fíjense, en algo muy importante. Adelante, de Coulomb. Adelante, adelante, vení. Adelante, adelante, vení. Te estaba esperando a este lugar. Dale, dale. Vos sos parte culpable de esto también. Bueno, hola, ¿cómo estás? Un gustazo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, y estamos también preparando la materia gris como para que se prolongue en el tiempo. Estamos también financiando trabajos como los que ustedes vieron el viernes pasado, que hicimos una jornada donde también participó el INTA en una cuestión de colaboración que tiene múltiples aspectos y donde estamos haciendo trabajos en conjunto con la universidad de acá de Misiones, con otras universidades del país también, pero estamos generando la materia gris relativa a la yerba mate como para poder desarrollar el producto, hacerlo mejor, hacerlo sustentable, en mejorar la productividad del mismo. Y esta tarea que hoy estamos haciendo con el INTA es el otro aspecto que estamos teniendo, que es la transferencia de la tecnología. Por eso les decía que esta dimensión que hoy estamos teniendo de transferencia de tecnología es única y que se remonta desde hace varios años atrás. Así que estamos muy contentos por eso. Ya lo había expresado la vez pasada cuando estuvimos en Buenos Aires firmando el convenio. Hoy queríamos tener esta reunión, ingeniero, como para poder socializar ante toda la sociedad local lo que estamos haciendo y el compromiso que estamos tomando. Bueno, esto hay que remontarse hace año y medio. Con Raúl empezamos a masticar esta idea. Después Eduardo de Coblón, que es el representante por ACREA en el Consejo Regional de INTA, con muy buen vínculo con muchos de los directores de ININ y con Alberto en particular como presidente, iniciamos un proceso que en los papeles estuvo para el mes de marzo, Raúl. Lili, Marzo por ahí fue que, donde está Martín del Cinta por ahí también, que son los que le vamos, le fuimos poniendo un poco de letra a las ideas, digamos, después estamos hablando de tres instituciones, dos públicas y una privada, una fundación, son dos instituciones nacionales con toda esa burocracia que hay detrás y el primer borrador apareció para el mes de mayo en Buenos Aires, Raúl, que llevamos y en agosto lo estuvimos firmando, el Consejo Directivo de INTA lo aprobó antes, 20 días antes. La verdad que hay que reconocer que para hacer eso primero hay que tener apoyo de los jefes, pero también hay que tener un equipo de soporte como es el área de, bueno, de acá de Linín, el área de legales, de administrativa, que le pusieron ojo, todo, digamos, para no meter la pata, porque nosotros somos ingenieros agrónomos, después están los abogados, están contadores detrás de eso. La verdad que hay mucho, detrás de esto hay mucha gente, digamos, que logra que hoy estemos contándole a ustedes algo que ya iniciamos acciones, hoy, entre ayer, hoy y el lunes, se van a estar incorporando de los 17 contratos que aspiramos, 15 nos llegamos a completar todos, pero bien, la verdad que la calidad de gente que entrevistamos realmente es muy buena, nos permitió llegar a eso, esa cantidad de contratos, ya iremos viendo cómo completamos lo que nos falta, ya hay trabajo, y hay otra cosa que debo rescatar, hay por lo menos 5 o 6 cooperativas, medianas y chicas, grandes también, que se han sumado a la idea, y me parece que gran parte del éxito va a estar ahí, digamos, también, de ese otro acompañamiento, más allá que el sector público decide hacer, el acompañamiento por parte de cooperativas, porque apuntamos básicamente a ese pequeño productor de menos de 60.000 kilos de hoja verde por año, principalmente, o preferentemente cooperativizado, porque es la forma en que vamos a, juntos, sacar adelante, y el sistema cooperativo creo que es el esquema en el cual esta actividad en particular más puede sacar adelante, y acá, digamos, en realidad estamos también sembrando una semilla, lo que decía Alberto, parte de lo que nos remontáramos a años A, de ese producto, de eso, bueno, allá hoy nuestro referente, digamos, está Raúl, un aresto, y está medio blanco el asunto por arriba, digamos, y hoy lo que buscamos es eso, aprovecharlos a ellos, ¿cómo es eso? Aprovecharlos, digamos, en conocimiento, aprovecharlos en... La experiencia. La experiencia, este, ahí hay mucho, hay mucha, hay mucha, hay mucha chacra caminada, hay mucha tierra colorada, muchos caminos, o sea, fundones metidos, digamos, mirando, y si nos los aprovechamos, digamos, para todo ese capital que ellos tienen, porque va a ser no solo formar a estos chicos, que como decían, algunos se insertarán en el sector público, otros en el sector privado, sector cooperativo, dejar una buena base, digamos, de gente técnica preparada para que acompañe el proceso, digamos, este y al cultivo que nos convoca, digamos, y que todos los días está con nosotros. Gracias.